¡Auto, auto, 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 auto! ¡Crashación! Ay, no te la esperaba esa, ¿eh? ¿La uno? ¡El auto atrás! ¡Va otro, auto, auto, auto atrás! Ah, secaron sin nafta, boludo ¡35, hijo de puta! ¡150! ¡Auto, auto, 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 auto! ¿Como le cuenta toda la germu? ¿Como le cuenta toda? ¿Sabes algo de jugar a la pelota? ¿Sabes algo de jugar a la pelota? Un mensaje, te leía Me manda una foto ¿Culeado? Estoy comiendo con choclo Estaba comiendo choclo Y atrás de Macri de la mamá Ey, gordo ¿Como le cuenta todo? Para que después cuando la germu la tóxica de Lo reviste en Instagram, ve una foto ahí y tiene que ganar explicaciones, boludo. Ay si, boludo. Si, papá, ahí la, ahí la. Tomando choclo. ¿Es la que va? Cargoló. Choclo. Métela en la raja viejo, me la caculea. Viejo culea, boludo. ¿Qué significa metetela en la raja? Metetela en el culo. Ripo, tú va a tener el culo. Qué complicados que son. Preguntas, boluda, de la del sapo. Si, si, ¿no? La raja. Nunca escuchaste decir la raja, boludo. Si es pobre, es pobrecito. Dejalo, dejalo. Dejalo, pobre viejo. Dejalo tú. Qué rico dios mío. 200 años tiene. Qué rico dios mío. Y si, papá, nosotros somos International. International Graphics. Somos International. Somos International. ¿Ya tenés 18? ¿Vienes allá? Coméme los huevos ahora. Legal del orto. Qué rico dios mío. Auto, 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 auto. Crayación. Ay, no te la esperaba esa, ¿eh? Supongo. La uno. El auto atrás. Va, otro, otro, otro. El auto atrás. Ah, ¿se quedaron sin nafta, boludo? No te la esperamos. Síguen, síguen, síguen. Auto, por atrás, buggy por atrás, buggy por atrás. Hay, buggy, buggy. Las dos pijas. Tengo que mirar para el arca. Hay una Porsche aca. ¿Se ha frenado? ¿Donde? No, verdad ¿Me han quedado? Los vi para salte de ahí o si no te la mataron Van a disparar los de arriba Voy, 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 voy ¿Vale el 7 ahí, sapo? Acá hay un montón de jugadores acá Sí, sí, sé que hay en los jugadores, pero no quiero ir allá ¿Me frenaron un auto adelante? Los veo Sí, parece que estoy adelante Regaladísimo, marqué Y en las casas hay gente, ¿no? Sí Le paso, le paso con el auto de una, ¿crees? ¿Le paso? Baje uno ¿Las casas de acá abajo, tío? Acá estamos nosotros Sí, sí, a nuestra derecha había gente Baje uno ahí yo Lo va a revivir, lo va a revivir Lo baje, Martin Se te va una moto, te va una moto, Martin Métete el humo Dejaron, sapo, tomate ahí Sapo, tomate el compón Voy a llevar a Martin Tengo dos, chimp Tengo dos chimp Sí, sí, sí. Ah, no tengo un árbol. Comió a ese boneco. De la cuenta se fue. Rona la mierda. No, 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 no. Seguí una. ¿Qué hicieron? No veo lo de casa garage. Casa garage no los veo. No hay nadie creo en casa garage, bro. Había dos bonecos. Se fueron, se fueron en el moto. No tenés la marca de agua. Me caga una banda a eso. Ah, eh, chucha, sorry. Están acá. Todos. Iban hacia arriba. ¿Por qué no me pones eso? ¿Dónde? Si lo tengo puesto. ¿No? No. ¿Dónde? Arriba mío. Muy bien, muy bien. La verdad se pone la mierda esa. Se bajaron a uno, creo. Ay, normal que me fui. La de esto me explotaba la jeta. A ti, saca la cabeza. Están abajo estos. En el compón debajo. Juntos casita. Nadie acá adelante. Hay auto, pero no veo nadie. Muchos autos. Muchos autos acá. En la casa hay uno. Para tirarle. No le tiré, no le tiré, no le tiré. Tenemos que matar a esto. Punto 3. ¿Estás mirando? Me vio, me parece. Si, bueno. ¡Gente al lado mío! No le tiré. Ok, hay otro más. ¿Vamos por acá? Me tiré una de esto. Me estoy mirando. ¿Qué? F***. Seguimos una de esto. ¿Vamos de la casa? No. Yo voy a jugar con sapos para que no nos ruyen estos. Sabes que los compañeros de la casa están jugando en el este Yo la kill Yo la kill Ok No nos revivieron Los compañeros de arriba Ojo abajo que no ven clarito No, no, no ven Me comí a mi izquierda Un árbol Estoy adentro de una smog Te ven Métete para aca Métete Anda arrastrándote, nosotros damos cover Llevo tres dos por la derecha En el árbol Le pegue, le pegue Por la derecha Por la derecha Marque, marque uno Me esta reviviendo a mi Marque uno delante tuyo Sapo, bancala, bancala, no ruge Sapo Tiene negativa, te puedo hacer pija si quieres Te tomo abajo, Sapo Bancala Bancala un toque, bancala un toque, bancala un toque Vaya Vayan los tres de frente, los tres pegados muchachos Con sapo Yo bajé dos por la derecha y me dio la kill Así que tienen que caer tres por la derecha Estoy acá, estoy acá No tengo chaleco, me bajan de uno Vayan los tres por derecha porque si no me dejan solo Acá en frente mío Segunda caída En el aro, en la piedra Ahí En la piedra Ahí en la piedra, en la piedra En la piedra, arriba de ustedes Muerto, muerto Buenísima Bueno, lo de atrás No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Lo ve? ¿En el árbol? ¿Lo ves? No Lo bajé, marqué Nice Lo mató Ese no era, ese no era, ese no era el que había visto a Sapo No, no Acá en frente, dos cuarenta y cinco bordo, dos cuarenta y cinco en ese árbol Marqué Está ahí, tirando, mira Tengo una Creo Lo detoné Está corriendo, está corriendo para la derecha La tienen que ver, la tienen que ver Estaba en el siguiente árbol Lo marqué, lo marqué Está acá con los dos, en ese árbol Cuidado Baje Hay otro más abajo Ojo a ustedes, ojo arriba de ustedes, Sapo Diré a feo acá abajo ¿Qué o no? Por arriba, no bajen todos No, acá, acá Está acá abajo en estos árbol que están al frente, mire Te maté ¿Para la telea? Ah, ok. Lo mataste Gente conmigo Silencio Yo lo veo Randy Está despejando el árbol Capo, sacá info nomás, no tomé la pelea Se estan flasheando Quedan 3 nomas, los 3 del equipo ese Estamos adentro, yo están afuera Tenemos toda la altura Lo ve en el arro, en el arro el sapo Mate Acá delante, en la antigua Baje, queda uno Ahí esta en la negativa, marque ¿Lo flash? Esa negativa No, 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 la siguiente El único que esta malo ¿Tienen una bala? ¿Aca de mi chera? Pisalo, pisalo Nooo ¿Viste? Te va el diamante, dije, pero ¿Viste? Te va el diamante, dije, pero ¿Viste? 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 ¿Viste?